El candidato a diputado local por el Distrito 17 de Morelia por Movimiento de Regeneración Nacional, Alfredo Ramírez Bedoya, aseguró que las decisiones sin brújula y deslices en el Partido de la Revolución Democrática han ocasionado la migración de su militancia hacia el Instituto Obradorista. Lo anterior al recordar las traiciones de distinguidos cuadros de lauri negro como del jefe del Ejecutivo en el Estado, Silvano Orioles Coneijo, que otorgó su apoyo al candidato presidencial por el Partido Revolucionario Institucional José Antonio Mitcuribreña en lugar del representante de su partido. Consideró que los desaciertos que ha tenido el PRD ha ocasionado nerviosismo entre su militancia que busca refugiarse en las huestes. El rumbo definido al aliarse con la derecha y coquetearle al centro será el candidato del bloque partidista por Morelia al frente, que encabeza el panista Carlos Humberto Quintana Martínez. Por lo anterior, consideró que la decepción y dolor que ha causado a las decisiones periodistas han contribuido al engrantecimiento de Morena, por lo que, señaló, representa una debacle para la oposición y un triunfo rotundo para el Partido Obradorista.